Debido a las repercusiones que se han presentado por el mal manejo en el consumo de la semilla de chía, especialistas en productos naturales recomiendan a la ciudadanía tener cuidado en la forma de su ingesta. César Alejandro Pérez, especialista en el tema, dijo que si no se administra bien el consumo de esa semilla, se puede generar estreñimiento, peritonitis, entre otros males digestivos, debido a la obstrucción por hinchamiento de esta semilla en el sistema digestivo. La toma como debe de ser es dos cucharadas cafeceras por cada litro de agua para consumirlo, ya sea como limonada, ya se le agregan gotitas de limón o así sola, nomás se remoja toda la noche. Señaló que esta semilla sin remojar, al entrar al organismo absorbe los ácidos y líquidos del mismo y se hincha, lo que provoca el taponamiento del intestino, por ello debe de tomarse con cuidado. La pueden dejar ahí reposando toda la noche, entonces ya sin ningún problema en la mañana, te puedes estar tomando la agüita así directa o al igual hacer sus licuados, como les digo, que de papaya, ya le agrega nopal, apio, el jugo de media toronja, le echas una cucharada de avena y al igual una cucharadita de miel de colmena virgen. Cheryl García, Noticieros Televisa Hermosillo.